¡¿Qué pasa? Es que si no ladro un montón. Vamos a conocernos abajo porque si entran a casa nos ven pum 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 y habíamos hecho un paseo. Así empieza tu día siempre. Bueno, Sara la pasea más veces que yo y yo me encargo del desayuno normalmente, pero hoy la paseo y hago el desayuno también. Ah, porque a ver es que la hemos enseñado mal porque desde pequeña estábamos en el box sola y el pasear no sabe yo la conocí en el bote ceráut claro y siempre ahí ahí ya bien pero al principio en alciras siempre estaba sola 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 entonces hacía lo que le quería y cuando sacas a pasear era un suplicio estirando estirando todo y con esta correa y como no será con vídeos y demás que ha aprendido pues estira menos pero sólo estira si va solo con ella si va con el consar o vamos juntos o va con alguien estira mira la atenta y otros peros ya pueden ser más tines de 70 80 se los quiere comer es una pasada ah y y y y y con desfelicitats que ya llegas en el 2015 hay que hablar en castellano es verdad, te cuesta, vale, vale es que los que hablamos valenciano cuando vemos la cara de la persona que solemos hablar en valenciano es mal si, cuesta, cuesta yo a ti te digo, no te veo valenciano, es la castellana cuéntanos ahora la experiencia de Daurada a ver, es que hizo muy mal tiempo, eh llovió todos los días, todos pero también te digo que lo salvaron muy bien porque, a ver, hicieron wots que se podían hacer y en el momento que había que cambiar algo, lo cambiaban lo que se podía, la verdad, porque es que los chavales, al final tanto también cuando te escribes en la competición abierta en wotserona también pudo llover y no llovió claro, exacto o sea, quiero decir, es que eso es un poco, te arriesgas un poco a eso y los chavales hicieron lo que pudieron para que tú se hicieras la pista había gente rollo de, me he pedido mis días libres, ahora que hago y yo, pues que haces, pues que a ver, vamos a ver, es que te los pides porque quieres nadie te, te dice obligar, o sea, te obliga a apuntarte a una competición, en fin el viernes hicieron hasta no sé qué hora y luego ya cuando ya era inviable ya anularon, o sea, nosotros Santi y yo no hicimos nada el viernes, y el sábado pues eso el sábado sí que hicimos el primero lloviendo que era barpis y remo estuvo chulo, te lo tengo que decir ahí en el agua lo que pasa es que te tirabas en el primero y ya era ya está ya era todo el rato mojado el mío o el de Sara bueno, claro ¿desayunáis lo mismo o no? no, normalmente no porque a ella no le gusta, bueno, no le gusta le cuesta más la avena y todo eso y yo me hago un porrich ahora bueno, me cuesta todo en general desayunar yo me hago un porrich de 60-70 gramos de avena luego le meto leche, normal y al micro y no, proteína y luego al micro ¿eres de los que siempre desayunas todos los días lo mismo? no, a ver, hay temporadas hay temporadas que por ejemplo me cuesta más por lo que sea en la avena o me apetece más una tortilla con huevo o lo que sea entonces pues me cuesta más, pero bueno la suplementación siempre me la hago antes de si salgo a la perra antes ¿y que te haces antes? ¿que te has hecho? ¿de suplementación? os lo voy a enseñar te has tomado la faena eh es que tengo que hacerte un punto de desayuno a ver a ver yo tengo como un plan lo tengo aquí pausado sí, pero pasa que aquí no está todo porque aún tengo que ver entonces aquí esto es pro eh tengo pues lo que es cada cosa vitamina C, NAC glutamina, zinc y todo esto y hace unos tiempos hicimos un plan de suplementación y ahora que me apetece volver a entrenar fuerte pues tengo aquí pues el desayuno pues me tomo la 1, la 2, la 4, la 6 entonces pues vitamina C el NAC, el zinc, aminoácidos etc entonces ahora tengo que reponer con los chicos que me lo llevan y entonces con esto las pastillas y sobre todo también bueno esas pastillas son de de router entonces yo pues me lo pongo ahí y para mí es mucho más cómodo si tiene toda la melatonina y todo eso amanecio la creatina por ejemplo ahí la tengo marcada como pastilla pero ahí también va mucho mejor en esto en polvo y me lo hago a mí me gusta más en polvo también eso es más cómodo de comer entonces eso es un poco hostia se me quema la sartel ya te lo he dicho yo no, yo no, yo te dejo a ti es que me estás mareando ¿yo? si yo no te echo nada las los mato yo dos servietos los días no le preparan desayuno a Sara eso y por la gracia no, a ver si se lo ha probado pero digo ya hace tiempo que no pero porque siempre me preguntan ¿qué quieres desayunar? y yo ahora me lo hago yo este es el que te da la fuerza este es el que te la da se la compre a Fabi porque todos los días se levantaba más cojo que yo entonces le dije ya tienen forma jajaja que buena Eva mira que te ha gustado un traibro están en hecha a ver mi me yo el primer día que entré aquí había no sé cuántos mil camiones ahí dentro 70 sólo las cabezas de camiones y ahí eran los muelles y estaba de cero cero completamente por ahí chavales no se puede entrar de normal es porque están en obras que si no aquí los jefes me riñón pues 474 minutos son 4 5 6 20 20 trabajo yo tengo 25 cal biker tú vas a hacer 18 mínimo 400 de esquí tu 350 y el máximo tiempo que sobre el tiempo sobrante máximas línea con 60 40 si llegas a 20 pasas a ring más el abs en las máximas ahora apuntaré bien y si llegas a 20 más el abs pasas a snatch si bueno estas semanas yo estoy haciendo lo que me sale un poco de lo que quiero pasarlo bien pero me hago pestes y me hago cosas duras me hago cosas duras duras y ella siempre lleva lleva unos cuantos días sin paradita de bocelona y demás y hoy pues no quería hacerlo al principio me ha quedado claro pero si lo quieres apuntar para el vídeo yo me ha quedado claro el vídeo se lo paso y que lo meta ahí en cosas guapas pero y si acabas el desnach si son cuatro rondas o son tres máximo desnachos tú crees que vas a acabarlo hostia vaya potentorra no se puede en cuatro minutos no te va a sobrar 120 pero luego 20 más el abs en ring hace mucho que no hago que a ver dónde llegamos a ver mi objetivo después que duros eran hechos a los cinco hombre el objetivo sí que podría ser hacer con el peso que te he dicho 40 y las a la calle está en que más o menos tiene que sobrar minuto 25 más o menos sabes pero claro 20 clientes 20 más el abs 20 snatches el cálculo que nos va a sobrar más o menos en total siete minutos entre las cuatro rombas son 40 minutos de curro pero va cambiando lo de cardio no cambia o sea el biker y el skin no cambia cambia el ejercicio luego si lo que te sobre trabajas por ejemplo si te sobra un minuto pues tienes un minuto va a hacer que ni ayer si llegas a 20 y cambios ejercicio arriba será yo creo que tú son 20 no que si hago 25 y relax 18 como mucho y relax si ah eso no se para él no para tener un poco de día una broma lo nuevo que ¿Tienes esto? Pero yo creo que debes de tirar las nuevas Tienes que ponerse las nuevas Toma amor ¿Quieres blancas o negras? No, las negras Yo soy total black ¿Y aún has arrojado? ¿Cómo te diría yo? ¿Largas? Y no apretan tanto Digo en serio, ¿eh? Hay algunas que son más cortas Y al mover la callera se te mueve Y esta no Y esta no te apreta aquí como que se te vaya a morir antebrazos ¿Sabes? Si no se te queda la sangre ahí Está muy muy bien en ese sentido Muy guapa Me vas a sacar repesio No, porque tú la barra de que año va más rápida que yo ¿Pero las máquinas qué? Hombre, las máquinas se supone que tus números son para mis números No Sí ¿Qué tú vas a buscar a mí? ¿Cuánto vas a tardar 25 calorías en agua? ¿En un minuto? Pues yo no sé ¿Un minuto cinco o así? Yo un minuto es si me pones 16 Hoy Pues no, 16 es muy poco Pues un minuto no te voy a hacer 18 Hoy Y tú sí Entonces ya me vas a sacar Y 50 metros de esquí es nada para lo que vas a ir tú y lo que vea yo Vale, ahí de igual que tú tendrías que ir a hacer 316 Vamos a poner 300 de esquí Vamos a poner 300 Pues que 300 Son 20 segundos menos, ¿eh? O sea, cada 100 metros 20 segundos Vale, pero si me pones 18 De bike Vale Yo creo que así está bien Pues yo voy a coger las máquinas y hacer un par de muscle up Que como a ti no te hacen falta, ¿no? Cuando venga a hacer 20 clean and yet ya está bien, ya Mira, perdón, mira, perdón Mira, perdón Eh Dame, no Eh Mira, pero que no hay remo Es que no ha sido No, pero no ha sido Hombre, llevo media hora para ver de sacar el remo Y me lo dices cuando ya estoy ahí Siempre te voy a la culpa ¿Cuál es tu objetivo? Meter qué? Snatches Obre, sí, ¿no? Ese no es el objetivo, ese es seguro ¿Seguro? Yo pienso que sí Vamos a probarlo ¿Qué? 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 Madre de Dios Lo tenía claro antes, ¿eh? Lo has grabado Lo has grabado Y si llegas a 20 muscle ups Pasas a Snatch ¿Entiendes? Sí Sí, yo no he entendido ¿Sí? Te había dicho yo ¿Qué te había dicho? Venga Venga, 10 segundos Me voy a meter una paliza Que va a flipar Me ha faltado uno Si queréis hacer el WOT Si queréis hacerlo Enviándome un mensaje directo Y os lo paso Esta va a ser dura ¿Y la toalla? Es mía ¿Ya me la has grabado? Es mía Toda mía Es que si no te la coges tú me la cojo yo ¿Cuántas has hecho? Cuántas has hecho? 26 Yo 7 A mitad Se ha pegado fuerte esa, ¿eh? Al haber tanto descanso Luego la segunda ronda La coges igual de fuerte ¿Sabes? Y te pega igual de fuerte No puedes bajar de intensidad Pues me ha pegado una leche ya ¿7 has hecho? 7, 4, 3 He hecho 8 He descansado largo Y 8 más Si no Hombre, es que antes he sido un poco más flojo Para aquí quitarle más Así La psicológica, chaval No La psicológica Ya estás hundida Ya te tengo encima Hombre, ahora ya no se puede pasar Has puesto demasiadas aguillas, aposta He hecho aposta Fuerte tú que siempre me quieres ganar 10 segundos 10 segundos Qué mal estoy La verdad Amor, que no me bajaré un poquito de anillas, ¿no? Pues voy a estar otra ronda más, ¿eh? 100% Eso es, pues las dos últimas voy a estar haciendo anillas Bueno, a ver, ¿no? Pero en la última seguro que tengo que meter una o dos Ahora he hecho hasta 14 Pues... ¿lo mismo? 7 otra vez 6 ¿Qué vas a hacer? A ver Te quedan solo 6 Dos rondas Perdón He hecho 7 y 7 Es que más no me da tiempo Hago 4, 3 Brazos fundidos 3 2 3 2 2 3 3 Bueno, ahora mi objetivo sí que es acabar los snatches, ya no es fundirle, es acabar los snatches, sí, llevo dos, a ver si los acabo, ahí puedo ir un poco más rápido. Yo creo que si vas a buen ritmo terminas los snatches, ¿eh? ¿sabes? ¿Has hecho dos o tres? Dos. Pero piensa que es un trabajo que vas a ir haciendo, ¿no? Como ananillas, ¿sabes? Y vas a ir sumando. ¿Sabes? Sí. 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 Yo no puedo hacer las mismas ananas que él porque entonces me he destrozado. Creo que 17 o 16. 16 o 17, sí. Pero sí, cinco anillas menos, al método no. Pero ya está. Sí. 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 No pasa nada. Cuarta ha pitado, pero bueno, yo me la cuento. No soy entrenado. Sí. Ha dicho eso, ha dicho. Yo voy a llegar sobradísima a los snatches. Luego me dice que quiere bajar anillas. Eso nada. Hombre, tío. Yo sabía que no era fácil. La anillas voy bien por eso, pero... Ha estado bien. Era durito. Sí, desde que hago yo los entrenos son pestes. Pero pestes mundiales. Ayer hice uno. Ayer no. Ayer no. Anteayer, el lunes. Que era igual y hacía 25 de eco. Sí. Igual, 4 a 1, 4 off. 25 de eco, 400 de remo y máximo pulpy box jump over. Todo el rato. Eso sí. Eso sí que era duro. Porque era todo el rato. A la altura de chica. A la altura de chica. A la altura de chica. A la altura de chica y puedo bajar bien. Pero lo que no puedo es, cuando salto no puedo hacer de cuclillas, ¿sabes? Salto como aquí. Bajo y bajo. Como más ortopédico. Más limitado. Eso es. Eso es. Pero bueno, por meter ya impacto y todo eso. O sea, en este momento ahora lo que te nota es limitación a nivel entreno es eso. Movilidad un poco en boxeia. Me dijiste que cuando estuvimos en Barcelona que ibas a empezar a correr, has empezado ya. No, no porque quiero correr con el fisio. El fisio tiene la máquina, la que tenía yo antes en el filo, entonces vamos a ver tema de pisada porque cuando corro no me duele pero hago cosas raras. Ya. Movilidad muy bien. Movilidad ahí, ahí no noto nada ni nada. Pero tengo que ir con cuidado. El impacto y todo eso será lo último. Por ejemplo, el boxeia amplio no puedo hacerlo. ¿Y dobles? Dobles si puedo. ¿Dobles ya bien? Sí. Me acuerdo que hace mes y medio aún estabas como cayendo un poquito a un lado. Sí, no, no. Ayer probé hacer el clasificatorio de Dubai Air 1. Probé por hacerlo. ¿De calentada? Sí, me grabé todo. Ella no lo sabe. Yo creo que él es dueño de su ser. No, pero a ver, solo había dobles. Y sí que es verdad que lo único que notaba era cuando hacía muchos jerks, el empujar notó raro. Noto sí que me voy a la derecha, entonces hice por hacerlo yo para mí y ya está. Porque quería hacer el de Barcelona. El de pinos, barpis, pinos, barpis. Ah, ese está chulo. Porque para mis hombros ese es un reto. Barpis, pinos. Vale. Ese está guay. Ese es un reto para mí porque voy muy mal ahí. Bueno, pero... No, me meto esto, ya está con la línea y listo. Es que como este hombro y tal... Que no es lo mismo eso que el cuadradito y las manos por dentro, eh. ¿Ponerme la línea? No, es que no. Pues hazme un cuadrado. No sé cuánto mide el cuadrado. Mira, no tiene un metro o dos, ¿no? Un metro o dos. Y tú podías tocar la línea pero no seguir los palmos. Yo lo hago lo mejor que pueda. No, es que es peor, es peor. Ahora te hago el cuadradito. Te digo que yo lo hago de la forma que más... Por eso quería coger la puta colchoneta. Que ahí sí que se puede hacer el cuadro. Aquí tengo la línea. Pues ahora haces el cuadrado, pero esa línea es muy larga. Esa línea es la que toca de Open. Vale, pues no. Pero escucha que la línea mide 76, eh. Eso es un cuadrado que vas a hacer ahí a dos ojo tú flipándote mucho, eh. Y esta, y esta mete el tape ahí. Que es por dentro. De la línea. Que son 76 centímetros. Sí, sí, es que era así. Te lo juro. Encinta la perra. Te juro que era así. Que no. Que sí. Hostia. Amor, ¿me puedes dejar a mí que estaba yo haciendo el godinotú? Todos los que hayáis hecho gocerona me vais a decir si el cuadrado no era así. Así. Así era el cuadrado. Que no puede ser así, che. Son 76 centímetros. ¿Cuánto hay ahí? 26. Claro, perfecto. Eso está claro. Pero ahora mide, mide lo largo. Ya verás. Además, tú eres más, más. Están liándome a mi quina parda. ¿Aquí? 70 y algo tiene que haber. 76 clavados, eh. Vale. ¿Y qué quieres? ¿Que está perfecto? ¿Es un metro o dos? ¿En punta a punta? No. Ahora hay ahí. Cerramos más. Hay que abrir. Tú estás flipada. ¿Tú estás flipada o qué? Que te... Vale. Amor. Que casi me voy a dar con los dedos aquí. Vale, pues escúchame. Por fuera tú las manos. ¿Puedes sacar? No, puedes sacar los dedos. Venga, va. Pero solo los dedos, no la palma de la mano. Y así ya lo tienes. Pero vamos a ver. Un poco de cordura. Vamos a ver. Hazlo como tú quieras y hazlo. No, como quieras no. Quiero hacerlo bien. Si aquí tenía que un metro. Ahora no tengo el metro. ¿Qué onda? La he puesto por fuera. Ahora ya sí que te puedes abrir así. 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 Así sí que era. Pero tú tenías hasta aquí más o menos. Así era. Lo que pasa es que esto ponte algo aquí, ¿no? Nada más. A ver, apoya ahora a ver. Ahí va, Dios, amor. Que no, que no, que no. Que eso está. Ah, se ha abierto todavía. Claro, que eso está. Amor, es que estás liándome parda. Si tú piensas. Vale, vale, pon la distancia que quieras. Yo la de lo... Ahí le digo que estaba muy cerrado, que todas lo decíamos. Y era un cuadrado y las manos de estos dedos tenían que ir por dentro. Eso sí, la distancia no me la sé. Pero sé que él estaba bastante cerrado. ¿Está? Me estás liando una aquí parda. Mira. Hay dos, en los Open hay dos medidas. Está. La de noventa. La de noventa. Oigo. ¿Cómo se abre? ¿Cómo? Esta es la de noventa. Y puedes sacarle los dedos por fuera. Esa es la que tendrían ellos. Es decir, tienen las líneas aquí y tú la mano puede ser así. Y hay otra que es uno, dos, que es uno, dos, que es hasta aquí, que tiene que estar toda la mano dentro. Pues entonces será esa, venga con esa. Tú tendrías la de noventa. No lo sé, cariño. La verdad, si lo supiera ya no estaríamos haciendo esta historia. Vamos a hacer la de la línea que teníamos. Yo no paso por las buenas escaleras en mi vida. No, 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 no. Por debajo no paso. ¿Eh? Soy mega loco. Mi novia igual. En Chicago había uno y íbamos por mitad de la calle, tío. Pero por mitad. Pisa la puta perra de los cojones. ¿Qué es? Los primeros fast on push up no fliparme, luego los barpees tranquilamente y apretar en los estrictos. Si te flipas en los primeros 45, los estrictos no llegas. Está bien. Yo fui a pulgas. ¿Eh? Yo fui a pulgas. Pero también te rayó al principio y un poco de distorsión. No, me rayó. La verdad que ese me lo pasé bien. Estuvo guay. Estuvo guay, en serio. Hombre, después de todo pierna, algo que me ponían de hombro y Barbie. Entonces, ¿ganas a Brian o no? ¿Cuánto ha hecho Brian? No me acuerdo. Míralo él. Seguro que no, cabrón. Es muy bueno en eso, tú. Sí. Este gol lo hago porque es un reto para mí, como, ¿sabes? De hombro. Porque es todo lo que a mí un poco se me da bastante mal. Si gano a Brian, que me invita a cenar. Brian, invítame si te gano. Si no, te invito yo. 4-25. Mi jarto le gano, chaval. O VLIMA, me voy a mear así peso menos. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y tengo que decirte que el M que yo te digo a mi también me viene justo. ¿Te acuerdas? Es que me dices, vas me ha apretado. Yo creo que esto es súper elástico. Vamos a probar. No tiene... Claro, o sea, como es una prueba, no te ni cordón ni te res. Ah, espera, eso. Claro, claro. O sea, todo lo de después se puede adaptar. Pero sí que se hiciera. Sí, sí. ¿Estén hablando? Sí, sí. Estén hablando de qué es tipo esto. Sí, sí. O sea, es muy cómodo, ¿eh? Se puede decir que muy conseguís. Se puede decir que está muy, muy, muy apropi. Yo te voy a pasar la foto, ¿no? Sí. O el vídeo. El vídeo. 12 de agosto. ¿No? Un mes y 10. Flipa, ¿eh? ¿En casa? O sea, ya no es... Está en casa. Claro, pero siempre el logo en el norvés sería blanco. Claro, o el logo en negro y blanco por fuera, ¿no? Sí, bueno. O sea, eso es lo que te dije. Este es R, es el tejido, el... A ver. Es bastante cerca, ¿eh? O sea, muy, muy, muy bien, ¿eh? Bueno, y este pantalón es que tiene mucha movida sentimental para mí. Porque no me lo dieron a mí, sino se lo dieron a Pablo y Pablo me lo dio a mí. Por eso, siempre que me lo pongo es como para momentos muy importantes. Todo el mundo me dice, oye, vas bien apretado. Y yo le digo, oye, tú, mira dónde llega esto. Es que es muy, muy igual, ¿eh? ¿Una sentadilla? No, no, no hay duda de que es súper cómodo. Me gusta, tío. Un snatch cada 20 segundos con 40%. Un snatch cada 30 segundos con el 60%. Un snatch cada 45% al 70% y un snatch cada minuto. Y te digo ahora las rondas. Son ocho snatches, seis snatches, cuatro snatches, tres snatches. Mucho lío, ¿no? Eso te lo doy. Esta mañana he entrenado duro para lo que estoy acostumbrado, ¿eh? ¿Sí? A ver, duro en el sentido de intenso, de walk duro. A ver, no te has metido lo del walk, pero nada por la puta cara. Sí, sí, porque me ha apetecido, ¿eh? Para el vídeo que... Ayer por la noche y digo, va. Es que estoy cansado que los vídeos sean de la programación de fuerza, dos por dos. Ah, se ha aburrido. Voy a moverme un poco, hostia puta. Y, chaval, ¿qué pasa? ¿No estás suscrito? El 80% casi de los vídeos que lo ve la gente, ¿dónde está la campanita esa gratis? Ni un snatch algo hasta que te suscribas, venga, va. Suscríbete. Además, el código de descuento que sale en pantalla está disponible solo en este vídeo. Así que, dale gato. No se va a hacer sin Sc식 o Enlustra del Tornillo Esta parte no tiene que ser de los tornillos. Esta fuera, siempre. Y, si meto el otro disco, que no se vean los tornillos. O se, al revés. en vez de aquí, así, para que quede eso aquí inclinado, así. Yo creo que bien. Vamos a verlo bien? Sí. Pr para el canal, post operación. Maestro. Muy bien. ¿Tú quieres montar de 5 en 5 en vez de vender? Sí. ¿Cuál es? 50. A lo mejor terminas con un 70 o 65. ¿70? Sí. Sí. ¿70? 50 pesos. Ya está. Yo, el año que viene, a semis mínimo. Mira, yo la de 9, bar más el up. O sea, podría hacer 6-3. Podría. Podría igual ya palmar también, entonces haré de 3 en 3. De 3 entre la de 9, la de 7-4-3, la de 5, que voy muy calentado. Nada. 3. Máximo 3. No hay que gastar muchas balas, si gastas muchas balas es la recámara. Sí que va. Yo, en clases, si me dicen, no caliente, digo, yo no quiero gastar balas, bro. Grávala, grávala. Va a salir la cámara. Voy a reponerle al nene, eh. Ay, que se me vuela. El mimado del boxe. Ahí va. Es buena, es buena. No. 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 Soy, pú, yogán. Soy del mapa. Adivante. Lesetedro yieu decía. patas, que no vaya ninguno muy bien ahí, pero las patas como se nota que no he hecho ahí te lo he ventilado los tres últimos he hecho muy fácil, tienes que hacer eso siempre tío, no puedes coger palmar con callera, la callera te tiene que ayudar con los dedos y te tiras fuerte, para que no pase eso, si no te arrugas la piel es imposible, cuando está, dicen no tienes que hacer duro, es el agarre, es el tipo de agarre, yo si me cogiese como tú palmar al principio también me abriría, da igual los años de cross y que hagas, es el agarre, como un strap eso es, si no te abres, yo un truco que hago es, ponerte una cruz en el suelo o lo que sea, una cruz o un dibujo o lo que sea, y cuando entras hay que mirar el suelo, porque normalmente cuando haces el muscle up, siempre miras, pues a la dirección de la tele, te quedas aquí, entonces no es lo mismo quedarte aquí, que hacer esto, porque así ya el codo te mira para arriba y tienes todo entrado, es esencial, el muscle up igual, el muscle up es imposible, que si tú no cambias el agarre de aquí, aquí entres, imposible, imposible, que va, voy fatal tío, la puta bici, a que RPM dices, cómodo, cómodo, 67, 65, 67, no podía, en la, a ver cual ha sido, eran cuatro ondas, no? en la segunda y tercera, bastante mal, la bici, 64, 68, depende, pero, no consigo llevarla bien tío, a mi, o sea, yo tengo alguno en el box, es que a menos de 75, si no lo voy como, digo, tío, a mi me cuesta la vida, subirlo a 75, un poco durísimo tú, ahí volví a fresco, dejando un poco más, le he intentado meter un poquito más, si que estamos grabando, claro, si, no, y si que es verdad que si vas fresco, meterla a 80 y aguantar un poco está bien, pero luego viene la castaña, yo creo que, yo soy malo en la bici, en un wad así, que no consigo llevarla alta, me cansa mucho llevarla alta, sabes, también es depende de como lo cojas, porque si este wad tú decides cambiar los discos, me invento, eh, después de llevar más el up, le puedes dar más caña, si lo cambias, luego de la eco, el snatch vas mejor, pero del muscle up a la eco vas jodidísimo, en el box normalmente lo que hace es, media, media barra, media barra, si, media barra, vas probando, toro, acaben de pera show, no sé yo, eh, yo creo que después, ya, pero si me no me gusta la olor, que, no, no, si que me agradará, ese es el bau del, de la correguda, no lo voy a abrir ahora, eh, agarren un bau, saps, y el fan, en toda la semana el fan, el compren, cuando el maten, el fan, toda la semana, vale, vale, gracias tío, vale, me envas, te has vinguto a ver ahí, ¿això? Sí, hombre, yo me envas. ¿Me lo vas a entrenar? Me lo estoy reventado este mil días, ¿qué vols? Madre, está bueno. El col medio que dejando. A ver, puede. Chic, ¿qué color tienes que usar? ¿Qué color tienes que usar? ¿Qué color tienes que usar? Fabi Diez, eh, Fabi Diez. Buena tontería. Están bien enseñados. Sabéis lo que ha traído, ¿no? Ha traído un estofado de rabo de toro, de un toro que acaba de ser matado en una corrida de un pueblo. Sí, sí. Ahora, de las fiestas que te he dicho, ahí el Chemezi hace en esa fiesta, y una de las peñas compra el toro y eso te dice. Y ya te he dicho antes que te suscribas, tío. Así no vamos bien. Suscribiros para ver si queréis más capítulos o no, para la vuelta de Fabi Benito. Pues bueno, voy a hacer lo último de hoy, que se vea en el vídeo, si hay cosas secretas. No. He mom 10 minutos, bueno, hay dos mom, y hago ida y vuelta de rampa, y el tiempo que me sobre, remo. Y el resultado será, pues, los máximos metros acumulados de... Es como un recovery activo no fuerte. O sea, que eso, hago ida y vuelta, y remo. Lo que pasa, tío, que de la operación y todo, lo que más he notado pérdida es pérdida de muñecas. Ahora algo mejor, pero los primeros días hacía pino, y es que no podía andar, eh, del dolor que tenía. Metía la palma, y la rampa no podía hacer, porque la rampa cuando se hundía un poco, era un dolor, inhumano, inhumano, inhumano. Pues, nada, ya habéis visto que Fabi está volviendo a su nivel. Hoy nos ha demostrado que los 100 de snatch no le pesan nada. Estoy contento, eh. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo he hecho lo que he podido. Joder, a mí me ha ser vendido a bien, eh. Los últimos macelaps y eso, muy bien. En serio, eh, bien, bien. No te lo digo por qué cumplir. La botella bici ha apretado a tope, eh. Yo no podía ir con mi alma. Bueno. Bien, chavales, probad las mallas nuevas, eh, que van de lujo. Mallas nuevas, muñequeras nuevas, y aquí usáis, bueno, el código de... que ha aparecido antes en pantalla. Y si no, pues Fabi. Ese código solo está disponible durante una semana, así que aprovechad lo que tiene un descuento extra. Y chicos, poco más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias, de verdad. Pronto, más capítulos con el President. Y muchas más sorpresas. Hasta luego. Suscribiros.